¡Hola! ¿Cómo estáis? Pues bueno, esto es un vlog nuevo Acabo de bajar un nuevo red Que me he ido a los actores, uno de mis actores me hace equivocar Pues me ponen nerviosa Y bueno, ahí está Bella haciendo de las suyas Que no me puedo enseñar, cuando les puedo ir jugando A ver si se suba la cama, ya se le pasó el cero más o menos Menos mal, ya puedo pegar otro como... Antes no lo podía pegar porque parecía otra cosa, esos maullidos Y no me gustaban mucho los maullidos de Catia Bella Pero nosotros la tratamos muy bien a la gatita para que haga eso Esos maullidos no eran buenos Y bueno, chicos, yo estoy jugando un poco a paraíso Que yo haré un push que os gusta También mal próximo Estando un poco en mi móvil A ver si tengo aquí a las dos niñas Que mismo Las dos niñas juntas, se van muy bien en las dos semanas Y bueno, chicos Ahí está la partería que ya lo puedo hacer Pero luego me tengo que comprar un móvil nuevo Voy a comprar un móvil nuevo porque el mío ha hecho una porquería Y bueno, nos vemos en el próximo vlog Dice que estamos en España en invierno Va a estar en invierno Y no... No me gusta más estar en casa en invierno En verano a veces puedo viajar Ya como les dije A ver si hay suerte Ahí está el árbol de Navidad Porque ya se sabe que es Navidad Es un poquito que está dando la gente Eso no puedo enseñar Nos vemos en el próximo vlog Gracias